No, la pasamos bien. Bueno, a alguien que también la está pasando bien, tras vaciones, es Nastasha. Nos tiene un mensaje. A ver, Nastasha, ¿qué nos tienes? Venganás. Y hablando de las estrellas que se están preparando para la gran noche de premios Billboard, nosotros también podemos lucir como ellos en casa. Así que pendiente a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, porque mañana les voy a compartir un video hablando de What's in my glam bag. No les puedo adelantar mucho, pero les voy a decir una palabra. Garnier. Ok, ok, les digo dos. Garnier Furtis. Take it away, guys. No se muevan porque vamos a seguir aquí pasándola súper bien y sacándole más información a esta gente acá. Este segmento fue presentado por Garnier Furtis. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es muy fácil. Sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Suscríbanse. Sí, y con eso, pues... Garnier Necesitamos amor. Nos envían el amor y el apoyo. Y es muy fácil, solo un clic. Todo que le hagan. Vamos. Yo, qué. ¡Gracias!